En este video tutorial aprenderemos a crear consultas de actualización para actualizar los valores de una tabla con los campos de otra Primero hacemos clic en la pestaña crear Luego hacemos clic en el botón consulta diseño Haremos la consulta de actualización sobre la tabla de alumnado Como la tabla alumnado ya está seleccionada hacemos clic en agregar Y luego hacemos clic en cerrar Para poder actualizar los campos tendremos que elegir un tipo de consulta de actualización Para ello hacemos clic en este botón en la banda de opciones Observa que la rejilla QBE ha cambiado Las filas de mostrar y orden han desaparecido Ahora aparece la fila de actualizar A Aquí es donde colocaremos el valor al que queremos actualizar el campo Agregaremos el campo horas restantes a la consulta haciendo doble clic sobre él Ahora escribimos el valor al cual queremos que se actualice los registros del campo horas restantes En este caso queremos que se actualice a cero También podemos actualizar una tabla a través de los campos de otra Para ello utilizaremos los datos de una tabla que contiene códigos postales y la localidad correspondiente a cada uno de ellos Hacemos clic en el botón Mostrar tabla de la banda de opciones Añadimos la tabla que contiene los valores de poblaciones que se asignarán al campo población Hacemos clic en agregar Y por último hacemos clic en cerrar Observa como se crea una relación automáticamente entre las tablas Esto es debido a que ambas tienen un campo común llamado código postal Otra manera de conseguir esto sería definiendo una relación previamente entre las tablas Vamos a agregar el campo población de la tabla alumnado Haremos que el valor al que se actualice sea el de localidad de la tabla poblaciones Para ello colocamos en la fila de actualizará entre corchetes el nombre del campo localidad Para que acceso tome como un campo y no como un valor fijo Ahora para realizar la consulta de actualización Hacemos clic en ejecutar en la banda de opciones Acces nos advierte de que no podemos deshacer los cambios después de realizada la actualización Si estamos seguros de querer actualizar la tabla, hacemos clic en sí Veamos cómo ha quedado la tabla después de la consulta Primero cerraremos la ventana de consulta Haz clic aquí Haremos clic en sí Para guardar la consulta Aquí escribimos el nombre que le queremos dar a nuestra consulta Y hacemos clic en aceptar Aquí vemos la consulta de actualización que acabamos de crear Hacemos doble clic en la tabla de alumnado para abrirla Vemos como en la columna de horas restantes todos los valores son cero Tal y como lo habíamos definido en la consulta de actualización Vemos también en la columna de población En nombre de las localidades que obtuvimos de la tabla poblaciones Hemos aprendido a crear una consulta de actualización Y a actualizar los valores de una tabla con los campos de otra Gracias por ver el video